¡Hola buenas! Aquí Alexia y os traigo un nuevo vídeo para explicaros cómo conseguir el escudo en el mapa de Dead of the Night Así que ya sabéis, las guías estas de Zombies vuelven con el nuevo DLC Y aquí os traigo el vídeo para el escudo indispensable en cualquier partida que queráis hacer un poco seria, ¿vale? Saliendo desde la galería este, ¿vale? Desde el inicio Yendo por aquí, en el balcón tenemos el primer spawn de la primera pieza Como siempre son tres piezas con tres spawns diferentes cada pieza La segunda está aquí en la gran escalera, ¿vale? Aquí detrás de la columna Aquí tenemos el segundo spawn de la primera pieza Y el tercer spawn, ¿vale? Es saliendo desde aquí Tenemos que ir hasta el otro lado, ¿vale? Hasta el pasillo este Que vamos por aquí y por aquí Y ahí al final, en la esquina, ¿vale? Aquí donde es a punto Hay el tercer spawn de la primera pieza La segunda pieza la tenemos un poquitín más lejos, ¿vale? Está en la sala del estudio Está por ahí y yo os enseño como siempre cómo llegar Porque es el inicio, es el mapa nuevo Y si no va a ser complicado Si quedamos por aquí, seguimos por aquí No nos metemos aquí, ¿vale? Que aquí me equivoco yo Marcha atrás y fuera de aquí Seguimos por aquí Y aquí a mano izquierda, ¿vale? Ya estamos en la sala del billar Y si seguimos estamos en el estudio, ¿vale? Pues bien, en el estudio, tal y como os enseño, ¿vale? Si nos giramos justo aquí a la derecha Donde estoy yendo yo en la mesa Tenemos la primera, ¿vale? La segunda pieza, perdonad Su primer spawn Y los otros dos spawns están abajo En el estudio, en la biblioteca Lo tenemos aquí encima del sofá O aquí a la izquierda En esta estantería rota, ¿vale? Estos son los tres spawns posibles De la segunda pieza Y por último La última pieza la tenemos En el pasillo este Para que os ubiquéis en el mapa Balcón significa como el piso de arriba Pasillo, el piso de abajo Así que está como justo debajo del balcón este, ¿vale? Entonces tenemos que bajar Ir aquí al pasillo Y aquí donde os apuntaré ahora, ¿vale? Donde hay este cuadro verde En esta silla puede haber El primer spawn de la tercera pieza Si no, seguimos aquí dentro Vamos al comedor Puede estar tirada aquí Al lado de esta columna O si no, aquí En esta... En esta barra, ¿vale? Aquí tenemos la tercera pieza Y finalmente ¿Dónde montamos el escudo? Pues bien, lo montamos En la zona del billar, ¿vale? Y os lo enseño Saliendo desde el balcón este Subimos por aquí Seguimos por la gran escalera Y justo aquí En esta sala Ya estamos en la sala de billar Pues aquí en la esquina izquierda Tenemos la mesa Para craftear el escudo Así que nada, chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dejar un buen like Suscribiros Que ya sabéis que os traeré Todos los tutoriales De este nuevo mapa Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós